¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias o WTF y hoy estamos a sábado 17 de septiembre del año 2016 y tenemos cuatro noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos trasladamos a la Ciudad de México. Pues resulta que durante la marcha renuncia ya que exigía la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto el pasado jueves. Pues protagonizó un incidente que los involucrados son el locutor Pedro Ferriz de Conn y un trabajador del sindicato mexicano electricistas. Pues desde hablador pasando por hijo de tu puta madre hasta terminar con neoliberal fue alguno de los adjetivos que recibió el locutor ahora aspirante presidencial independiente por parte del trabajador del ESME. Aunque Ferriz masculló algunos insultos e intentó encarar engañando al par de personas que lo agredió verbalmente, un par de personas que se acercaron para él para convencerlo de que se alejara y no escalara la situación. En el canal de YouTube donde se difundió el video una persona identificada como por parte del ESME señaló que el altercado verbal ocurrió por el motivo. Lo que dice en sus palabras dice, por hacer del destino nos topamos cara a cara con un pseudo periodista de nombre Ferriz de Conn y en mala hora para él porque en nuestra mente se conserva grabadas todas las palabras llenas de veneno vertidas contra nosotros los trabajadores del ESME. Nos insultó, nos insultó, nos difamó, se burló de nosotros, en nuestras familias, de nuestras marchas, plantones y en todas nuestras formas de lucha. El señor se puso en duda que estuviera ayudando, no digo ayunando, el ingeniero Cayetano Cabrera en aquella huelga de hambre del 2010 y la que expuso su vida de acuerdo al mensaje. Si quieres ver el video de este altercado verbal te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente noticia que se tiñó de rojo el fútbol mexicano y nos traslamos a Guatemala. Resulta que la camioneta que viajaba, la Rebel, que son los hinchas del Pumas, sufrió un accidente en la mañana dejando una persona muerta y 15 idos. Ocurrió en la carretera entre Retalguleu y Quetzaltenango, que es la ruta por la que la Rebel transitaba de regreso a México. Luego de viajar a la ciudad de San Pedro Sula en Honduras, el jueves para apoyar al Pumas en su partido ante Honduras Progreso por la CONCACAMPIONS. La camioneta que viajaba los hinchas se impactó con un camión, hasta el momento no se han determinado las causas por las que el conducto pudo perder el control del vehículo. Sin embargo, testigo refirió que luego se vieron latas de cheve, por lo que cree que los pasajeros estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. El fallecido, que se llama José Luis Ibarra García de 29 años, mientras que otras 15 personas heridas, fueron trasladadas al hospital más cercano. La porra de los Pumas se conformaba de 45 personas que viajaban a bordo de tres camionetas. Por su parte, los Pumas lamentó el trágico accidente que sufrió sus aficionados. Y dice que el club está pendiente de las próximas horas de su evolución de los lesionados y lo que puede requerir para su regreso a México. En tanto, la embajada mexicana en Guatemala informó en su Twitter que da seguimiento a las acciones de protección que brinda a los consulados a los connacionales accidentados. Vamos con la siguiente noticia que nos trasladamos a Mascuspana, Tabasco. Resulta que el alcalde, José Eduardo Rovirosa, se puso a la par en los héroes de la patria y durante los festejos del grito que lanzó un viva en su honor. El video que circula en internet muestra el muestro de que el cuco Rovirosa comienza a repasar a algunos de los personajes históricos para culminar con el tradicional viva México. Y tras una breve pausa, el alcalde se dirige a los pobladores y lanza la consigna, viva el hombre que por cuarta vez da el grito desde el balcón y fue recibida en tementadas de madre y abucheos. Pues el presidente municipal inició en 2015 su segundo mandato en Mascuspana, pues el primero terminó previo a las elecciones del 2012. Desde que regresó a la oficina del gobierno, Cuco ha dejado claro que buscará la candidatura por el PRI en 2018 para la elección de gobernador. Si quieres ver el video, te dejo en la descripción. Vamos con la última noticia que nos trasladamos a Nueva York. Y se acuerda que creo que hace unas semanas o hace un mes que hablé sobre el homicidio de la bloguera fitness, Kaina Vetrano. Pues difundió un video, los últimos momentos de vida de esta bloguera, cuya muerte ya sabemos que generó conmoción. El país y ha sido publicado por el portal Crime Watch Daily. El video fue captado el 2 de agosto a las 5.46 de la tarde, instantes antes de que la mujer de 30 años fuera asesinada en un parque. Su cadáver fue encontrado 5 horas después por su padre, disculpe por el ruido de allá afuera, porque hay una fiesta ahí en el patio. Seis semanas después de la muerte de la bloguera, la policía sigue buscando al asesino y se ha elaborado un perfil del delincuente basado en el ADN obtenido de las uñas de la víctima. Aunque este retrato no coincide con ninguna de las bases de datos de ADN locales ni nacionales. El lunes, el comisionero de policía Bill Bratton expresó que los detectives espera que alguien en el país al ver el video que pueda ayudar a dar un paso adelante en la investigación. Por el momento, la policía no ha realizado detenciones y ha anunciado una recompensa de $10,000 a quien ofrezca información acerca del homicida. El padre de la víctima, Phil Vetrano, ha creado una cuenta en el portal de financiamiento colectivo Goofodme, que ha recaudado $277,352 dólares. Esta cantidad será entregada a la persona que suministre información sobre el asesinato de su hija. Si quieres ver el video sobre estos últimos momentos de esta pobre bloguera, te dejo en la descripción. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó, por favor, dale like o haga favoritos. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario, sígueme en mi Twitter que es arroba davidportala. Y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.